Marta, allá tuve las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración. Hoy celebramos el jueves de la sexta semana de Pascua. Y en Latinoamérica se celebra hoy el Día de la Ascensión del Señor. Pero aquí en Estados Unidos se traslada al domingo. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, juicio a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención. Concedernos vivir plenamente, perpetuamente, llenos de gozo por la resurrección del Señor Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corintios Ahí encontró a un judío llamado Antila, natural de Ponte Que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila En acatamiento a la orden de Claudio Se expulsó de Roma a todos los judíos Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio Se quedó a vivir y trabajar con ellos Su oficio era fabricar tiendas de campaña Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y criados Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia Pablo se dedicó por completo a la predicación Y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías Como estos lo contradecían, lo insultaban Se rasgó las vestiduras Y dijo Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza Yo soy inocente De ahora en adelante iré a hablar con los paganos Salió de ahí y entró a la casa de Tito Justo Que adoraba a Dios Y cuya casa estaba al lado de la sinagoga Cristo, el jefe de la sinagoga Creyó en el Señor Junto con toda su familia Asimismo Al oír a Pablo Muchos de los corintios creyeron Y recibieron y recibieron el don Palabra de Dios La verdad es el Señor La verdad es el Señor El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravilla su diestra y su santo brazo, le han dado la victoria. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclanen con júbilo al Señor. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! La tierra entera ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! No los dejaré desamparados, dice el Señor. Me voy, pero volveré a ustedes, y entonces se alegrará su corazón. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querría decir con eso de que, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo, y les dijo, ¿están confundidos por lo que les he dicho? Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán, y se entrestecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mientras estaba orando en Santo, estábamos orando en Santo Rosario aquí, en la mañana, me venía la idea, cómo, o precisamente en este tiempo, en la Tierra Santa, que llamamos nosotros, donde recorrió Jesús en su vida pública, en su vida física, aquí en la Tierra, siempre han estado en guerra, y en estos días están en una guerra otra vez, destruyéndose de unos a otros. Palestina, con Israel, haciéndole la guerra a Palestina, y Palestina defendiéndose. Es muy triste a veces, y a veces, tal vez, ahí uno entiende, con otro pasaje, del Evangelio, que dice, si quieres la paz, tienes que, o no es del Evangelio, es un dicho, más bien, pero, de los militares, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y, a veces no se entiende, pero, si nosotros queremos la paz, tenemos que prepararnos exactamente para la guerra que el enemigo nos va a hacer. Y es precisamente lo que estamos experimentando hoy en el mundo, cada vez, más momentos difíciles, más momentos que, nos distraen de nuestra fe, que nos confunden, a veces con cosas bonitas, maravillosas, obviamente, pero que después la vuelven muy comercial, donde solamente, quieren es vender, no más. y es triste, que a veces, los cristianos, los católicos, caigamos en esa trampa, de acumular, 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 lo que a veces no necesitamos. Y es precisamente lo que hoy, a veces, uno, se podría cuestionar, y es, como los discípulos, estaban confundidos, no entendemos en eso que hizo, dentro de poco, ya no me verán, y dentro de otro poco, me volverán a ver. Y se decían, ¿qué significa ese, un poco? No entendemos, lo que quiere decir. Y Jesús, precisamente, lo explica, al final del Evangelio, dice, comprendió, Jesús comprendió, que querían preguntarle algo, y les dijo, están confundidos, porque les he dicho, dentro de poco tiempo, ya no me verán, y dentro de otro poco, me volverán a ver. Les aseguro, que ustedes llorarán, y se entristecerán, mientras el mundo, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza, se transformará, en alegría. Eso es lo que todo cristiano, todo católico, aspiramos, que los momentos difíciles, que experimenta en su vida, que experimentamos en el mundo, en la iglesia, se conviertan en alegría, como fruto de nuestra oración, y nuestras obras de caridad. Porque si no, es difícil, creer, en algo, que muchas veces, se escapa, a nuestro entendimiento, a nuestra mirada. Y es precisamente hoy, cuando el Señor nos dice, ustedes, les aseguro, que ustedes llorarán, y se entristecerán, mientras el mundo, se alegrará. Ustedes están tristes, pero su tristeza, se transformará, en alegría. Piensen, todos los momentos, que hoy están, enfrentando, en su vida, personal, en su familia, en sus seres queridos. Piensen, ese tiempo de pandemia, donde mucha gente, está enferma, donde mucha gente, ha perdido, sus seres queridos, donde mucha gente, quedó con, muchas secuelas, de esta pandemia, la ansiedad, la depresión, y cuantas otras enfermedades, es el momento, de poner, nuestra confianza en Dios. Porque si usted, no ora, usted reniega, en su oración, pregunta, donde está Dios, no entiendo, peor va a ser la situación. Pero si usted, mantiene la fe, cuesta en Dios, de que todo va a ser mejor, obviamente, así haya problemas, porque los problemas, hacen parte de la vida, usted, no va a perder la paz, que es la paz, que Cristo nos ofrece, cuando Él, se aparece, por primera vez, resucitado. Por eso, pidámosle a Dios, que nos ayude, en los momentos difíciles, que tú estás pasando, cuando cualquiera, cada uno sabe, qué momento difícil tiene, y el Señor, va a salir a nuestro encuentro. Sometimes, we don't understand, what's going, what is, why is happening, this in our life. Sometimes, we don't understand, what the disciples did. They didn't understand, what Jesus was talking to them, about, He will be with them, and a little bit, He wasn't. So, today, more than ever, the Lord invites us, keep praying, keep doing charitable works, and you, perhaps, you don't understand, what you are experiencing, this difficult moment, during these days, but, the Lord said, if, blessed are you, you are sad, and crying, because, that, you will be, happy. and that is our hope, someday, we don't know, when, everything, every problem, in your life, would be, the way, to get, your happiness, in your life, because sometimes, it's complicated, when you don't understand, why you are suffering, too much, in your life, but, if you keep, praying, if you keep doing, practicing, charitable works, God is going, to meet you, in your way, no matter what, for that, it's my personal invitation, keep, being faithful to the Lord, no matter what, y esa es la esperanza, del cristiano, la esperanza del cristiano, que todo será mejor, porque nuestra esperanza, está puesta, en Cristo resucitado, en la santísima, trinidad, y en la santísima, virgen, que es nuestra madre, que cuida de cada uno de nosotros, pidámosle a Dios, ya María Santísima, que nos acompañen, y nos ayuden, a, no a entender, sino a sobrellevar, todos los momentos difíciles, que tenemos en nuestra vida, y que tenemos la firme esperanza, de que se transformará, en alegría, en nuestra vida misma, que el regalo más grande, será el regalo de la paz, que Dios, que Dios y María Santísima, nos acompañen. El Padre nos concederá, lo que le pidamos, en nombre de Jesús, con confianza, depositemos ante Dios, nuestras necesidades. Para que las personas, que buscan la fe, en este mundo atormentado, encuentren a Cristo, en cada miembro de la iglesia, roguemos al Señor, que rogamos al Señor, para que las naciones, cooperen para impulsar, normas de inmigración, compasivas y justas, roguemos al Señor, que rogamos al Señor, por las madres, que todo el mundo, por las madres de todo el mundo, para que reconozcan, el don de sus hijos, y los cuiden con alegría, roguemos al Señor, que rogamos al Señor, por todos los que han perdido, a un hijo, y los que no pueden concebir, roguemos al Señor, que rogamos al Señor, para que los reunidos, en esta comunidad de fe, vean el rostro de Jesús, en unos y otros, roguemos al Señor, rogamos al Señor, rogamos por el eterno descanso, de la señora Chila Germain, rogamos al Señor, y hoy teníamos otra intención, no olvidé de traerla, pero vamos a orar, porque el puletín no llegó, pero oramos por la intención, que estaba pedida, para esta misa, para que el Señor, le conceda a ella, y su familia, todas las necesidades, que están en todas las bendiciones, que están esperando, en sus necesidades, roguemos al Señor, te rogamos al Señor, oramos también, precisamente, por los países, que están en guerras, especialmente, oramos por Israel, y Palestina, para que cese los ataques, y para que, no haya más pérdidas de vidas, también oramos por México, y oramos por Colombia, que están en una protesta, toda la gente, está en las calles, hay destrucción, hay heridos, hay muertos, para que el Señor, dé la paz, a estas pobres comunidades, que están abandonadas, y subidas en la pobreza, roguemos al Señor, te rogamos al Señor, oramos por todas las intenciones, que ustedes traen, para esta Eucaristía, para que el Señor, derrame todas las bendiciones, y que todos los momentos, difíciles, que usted está, atravesando, se conviertan en alegría, roguemos al Señor, te rogamos Señor, oramos también, por la familia, Barrera Caicedo, especialmente, oramos por la, por la señora, Lio Vigilda Caicedo, y por la pérdida, de su hijo, Jairo Andrés, Barrera Caicedo, para que el Señor, le dé, le perdone sus pecados, y a su familia, le dé, consuelo en estos momentos, difíciles, roguemos al Señor, te rogamos Señor, Dios, dé gracia y gloria, tú nos enviaste, al Espíritu Santo, para consolarnos, mire lo profundo de nuestros corazones, y escúchanos, te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor, Amén. 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 Tan feliz, tan contento, te pido, Señor, que en este mundo, haya amor, Que todas las cosas que quieras ver Vuelvan a tener en el mundo amor y paz Como el cielo que a la fuente va a beber Así yo tu sangre deberé Que todas las cosas que quieras ver Vuelvan a tener en el mundo amor y paz Siempre dicen tanto ser apóstol Llevar la palabra del Señor Que todas las cosas que quieras ver Vuelvan a tener en el mundo amor y paz Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio Mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todo poderoso Es el sacrificio para la valencia y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Subas a ti Señor nuestra oración Acompañada por estas ofrendas Para que purificados por tu bondad Nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua fue inmolado Porque continuamente se ofrece por nosotros E intercede por todos ante ti El que inmolado en la cruz ya no muere Porque sacrificado vive para siempre Por eso con esta infusión del gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santó, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Venido es el que viene En nombre del Señor Sanará en el cielo Gozará al Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo es el Señor Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que nos amas que siempre estás con nosotros en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que píes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador el que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y con senos por la fuerza del Espíritu Santo ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalécenos en la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Marcos con todos los Obispos peresvíteros y diálogos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo especialmente oramos por el Padre en Trinidad y Fuentes y de todos los difuntos cuya sola pétulo solo tú conociste admítenos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida y la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo con senos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires con San Pedro y Jesús Maldonado y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios digamos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en tu iglesia y conforme tu palabra concedo la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente un saludo de paz en la paz por el Señor En piedad de los otros, en piedad de los otros, que quita ese pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. En piedad de los otros, en piedad de los otros, en piedad de los otros, que quita ese pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. En piedad de los otros, en piedad de los otros. En piedad de los otros, 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 que quita ese pecado del mundo, danos la paz. En piedad de los otros, 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 Para que todo el que crea en él, no muera más, tenga vida eternamente. Jesús está vivo, Jesús está vivo, está grande vida al lado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro, reverente, tanto amor Dios al mundo, que a su único hijo me bendecco. Para que todo el que crea en él, no muera más, tenga vida eternamente. Amén. Oremos. Dios, oh poderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplique en nosotros el efecto de este sacramento pascual, e impunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por estar aquí en esta Eucaristía, que el Señor derrame todas las bendiciones que están esperando en su vida. También queremos informarles que la rifa fue aplazada. Vamos a ver si la hacemos en julio, el 31 de julio, sábado. O si la consideramos otro día, pero vamos a mirar si la podemos hacer. Porque algunas personas tal vez lo escucharon y preguntan por Facebook quién fue el ganador. No hay ganador todavía, porque no hemos logrado vender ni la mitad siquiera de los boletos. Estamos muy cortos, así que si alguien nos quiere ayudar, será maravilloso de las personas que nos siguen por Facebook. Así que les hacemos esa invitación. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todo-Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompaña hoy y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Y gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Amén.